Todo eso, a la vez, armaban esta suerte de enlaces telefónicos en los que supuestamente ustedes iban de los más felices, estaban felices. Claro, era una... Teníamos que armar algo, una tetra, para que nosotros quedara ser la pareja más feliz del mundo y que no pasaba nada. La gente le insultaba a él, le gritaba. A mí también. ¿Qué te decía? Loca, te va a matar, estás enferma. ¿Él no logra entender la magnitud de este asunto? Él dice que es mi culpa. Por haberle mentido, por haber tenido tantas cosas del pasado, y él me dijo que si él me golpeaba era para enseñarme a no mentir. Enseñarme a no mentir y con eso me estaba educando. Hicimos una llamada. Tuve esa llamada, tuvimos que hacerlo dos veces, creo, tres veces, para que salga natural. En la que tú le dices a él que lo vas a destruir. Ah, y por eso se supone que vas a Nunca Más. Ah, sí. A contarte todo eso. Hicimos esa llamada, tuvimos que hacerlo tres veces, creo. Yo prestamos un celular del recepcionista del hotel, y él se fue al octavo piso, y yo estuve una mía aquí en la habitación. Hicimos esa llamada para defenderlo a él. ¿Y tú qué decías en ese tema? Que él lo iba a hundir, que ella estaba con, que porque él estaba con otra mujer, que se va a arrepentir, que de haberse metido con otra mujer, que yo lo voy a denunciar, y que si era necesario centrarme en un problema. ¿Qué te pasa? Y tú le dices, yo sé que tú no me volveas, ¿te dices? Claro, él me dijo que diga ese en la llamada. ¿Qué te decía, miquitos? Que me iba a matar, que era la peor basura, que era una porquería, que era el que le daba vasco, y me pidió el aborto. ¿Cuántas veces te ha dicho que te va a matar? Muchas gracias. Estaba enfurecido, y me dijo, yo te voy a matar, te vas a morir. ¿Qué? No me da miedo perder a mi hijo. No quiero perder. Bien es cierto, tengo sentimientos encontrados. Porque, como te dije la vez pasada, es algo que yo quería y algo que yo le pedí a él. Pero a la vez es algo que me va a tener atada toda mi vida. No es fácil, yo sé que un hijo es una bendición. Yo sí lo quiero, pero tengo sentimientos encontrados. Pero lo que sí estoy segura es que yo de él no quiero nada. Ya no. Me ha gustado por ti. No, y si traje a la bebé fue porque estuve pendiente de ti. Y cuando, no sé, cuando haya oportunidad, igual te traigo la bebé. ¿Comemos chocolate? Sí. Ya ve, mi amor. ¡Ve! Disculpen que cambie de... Un segundo, pero, Ronnie, una pregunta. Atrás de donde tú estás veo un banner de... Yo soy un lugar donde yo trabajo. Yo tengo acá, yo tengo acá una sociedad con este local. O sea, por eso... Ah, pero no creo que les haga ningún bien. Acá el tema no es la cerinchería. No creo que les haga ningún bien con la pésima imagen que tienes de maltratador de mujeres. Eso no es el tema, este... No, es que por eso estaba preguntando, porque me parece que... Dicen, no sé, estás hablando del tema, pero vienes a un tema que no viene. Por eso pedí acá a Yampiero el poder mencionar algo que no tenía nada que ver con el tema, pero veo que no... Tomás Angulo quería comentar algo. Gracias, por cierto. Tomás. Ronnie, ¿tú le enseñabas a mentir a Carla Sol? ¿Tú la adoctrinabas? ¿Tú la manipulabas? Completamente falso. Doctor, mire, acabo de encontrar... Bueno, acá, entre los papeles... No, pero las grabaciones que hicieron... En el año 2011, Carla, en el año... Estamos hablando del 2016, Ronnie. Ronnie, en el 2011 tú no conocías... Tú no la conocías a Carla Sol. Estamos hablando del 2016, cuando tú arrancas una relación... Por favor, Ronnie, escúchanos. Estamos hablando del 2016, marzo del 2016, cuando tú arrancas una relación con Carla Sol. Yo recuerdo mi verdad, no recuerdo lo que ustedes quieran. Ya, pero entonces, ¿por qué le hiciste grabar en Iquitos unas conversaciones que todas eran armadas? Porque en la nota que ustedes lanzan, en la nota que ustedes lanzan antes de esta pregunta... Te cogieron el celular del chico de la recepción del hotel y te fuiste al octavo piso para grabar una llamada en la cual tú lo obligas a ella a decir de que nunca tú la habías golpeado. ¿Eso es mentira también? Ese es el temor de Carla. ¿Qué temor? Es mentira, es el temor de Carla, porque sabe que tengo, no solamente eso, tengo más cosas que probar. Cuando escuchamos ese audio, recuerdo que lo vamos a hacer. Tengo muchas cosas, no. En ese audio, en ese audio, se nota que ella está siendo adoctrinada por ti para grabar ese mensaje. Mira, mira, bueno, ya. Vamos a... ¿Qué papeles? Espérate, espérate. Y vamos a mostrarle... Estás haciendo una amenaza. Ronnie, Ronnie, acá el abogado del doctor Tudera, ¿no? Vamos a hacer algo interesante. Papeles y papeles y papeles que no tienen nada que ver. Le pegaste, le pegaste a Carla Sol, la masacraste a Carla Sol. Es lo que queremos saber hace una hora y diez minutos. Y ya respondí que no. Entonces, ella es una loca, una mentirosa. Carla Sol, mira, Carla Sol dice que mintió con muchas cosas. Abandonó a una niña, no la alimentaba, la golpeaba físicamente. ¿Y por qué la abandonó por ti? Porque tú no querías vivir con esa niña. Niña en tu casa, Ronnie. ¿Ah? ¿Por qué? Tú no querías vivir con la hija de Carla Sol, Ronnie. Le has pedido incluso que pierda el bebé, que ella aborte. ¿Tú cómo puedes afirmar eso? Porque ella lo ha dicho. Ella se lo dijo a su hermana en la primera parte de Nunca Más. Ahora te pregunto, te pregunto, tú le pediste... Y diez mil cosas más. Ronnie, ya, en el 2016, en el mes de octubre, tú le pediste que ella pierde el bebé, que aborte, que aborte el bebé que está esperando. ¿Por qué es lo que ella le ha dicho eso a Andrea? Con eso, el tema del embarazo es un tema que ya yo estoy sospechando mucho, porque hasta donde yo sé cómo vivía conmigo, ella se cuidaba con inyecciones de tres meses. ¿Qué? Estás dando el vencer que no sería tuyo, hijo. Y se ha puesto dos inyecciones. ¡Qué raro! ¡Qué raro que salgas a decir ahora que ella no se cuidaba! Porque el otro día, el otro día en otro programa has dicho que si ella pierde el bebé, tú la vas a denunciar por perder el bebé. Total, si es que estuviera embarazada. ¿Te engañaba, no te engañaba? Pero, ¿sabes? A ver, un ratito. Si es que está embarazada... Si está embarazada porque Andrea Yosa presentó los resultados de cuatro semanas de embarazo. Por favor, me dejas hablar porque no me dejas hablar. Está bien, responde, pero una cosa. Si es que está embarazada, estás dando a entender que lo que ha hecho nunca más es una mentira. Por favor, déjeme hablar. Responde eso y después puedes hablar lo que quieras. Si estuviera embarazada, bueno, sería un caso de que este método anticonceptivo de las inyecciones de tres meses falló. Pero a consecuencia del programa de ayer, donde Carla está en una clínica, me sorprendió mucho escuchar el diagnóstico, que Carla tiene seis semanas de embarazo. Y teniendo seis semanas de embarazo dicen que no ven presencia ni de feto ni de embrión. Qué raro. Cuando creo que todo el mundo sabemos que desde los tres meses ya podemos escuchar hasta los latidos. Ya podemos ver la presencia de un embrión. Tiene seis semanas de embarazo. Ok, perfecto. Y no tiene... Ah, eso sí, completamente seguro. Pero ojo, es una acusación bastante grave. O sea, es una acusación... Por favor, yo soy... Es una acusación gravísima que... Es un cuidado dos veces con la inyección. Errónica. Es una acusación bastante grave, la cual... Ha sido su conviviente, entre comillas... En tres meses en su conviviente. Y ella se ha puesto dos inyecciones en tres meses. ¿Por qué les ha dicho que si Carla pierde el bebé, él la va a denunciar porque tomó vino y tomó cerveza allá en Iquitos? ¿Por qué el viernes no dijiste que dudabas de ese embarazo? ¿Ah? Ahora dudas del embarazo, ahora dudas de que ella estuvo contigo con otros hombres. Porque el viernes no fue domingo. Metiche. ¿Ah? Que, bueno, ¿qué se puede esperar de...? No voy a calificarte porque tú tienes la ligereza de calificarme. No hay ninguna ligereza, sino que yo estoy hablando de todo lo que ha dicho Carla en el programa de Andrea Llosa. El día viernes yo declaré que si Carla perdiera el hijo mío, yo tengo cómo probar la cantidad de cerveza y vino que ha tomado en las ciudades. Iquitos, porque ya solicité las cámaras donde se veía... ¿Y por qué la dejabas tomar cerveza y vino de Iquitos? Y supuestamente tenía menada horto. Supuestamente. ¿Pero por qué la dejabas tomar? ¿Quién lo dejaba? Tú has dicho que tomabas cerveza y vino. Yo no le dejaba tomar licor. ¿Y por qué ella se lanzaba a los tragos? Lo tomaba escondidas mías, lo pedía recepción, recepción le daba las latas de cerveza, le daba las botellas de vino y se embregaba. Y yo digo, qué raro, ¿no? Si está con amenaza de aborto porque es con la prescripción que ya viene de Andrea Llosa. Ojo. Ronnie, tengo la información. Ella se va a hacer el examen de embarazo con Andrea Llosa. Ella se va a ponerme la denuncia con Andrea. Pero Andrea no está mostrando una prueba falsa. Es el resultado. Ahora, me dicen acá en producción que tú le has mostrado a amor, amor, amor los documentos del embarazo de Carla. Es la información que nos dan acá. Hemos mostrado una ecografía que casualmente consigue con el mismo diagnóstico de la clínica del día de ayer domingo en el reportaje donde el diagnóstico es que no hay presencia. Yo recuerdo que Andrea ha mostrado el resultado positivo del embarazo. Yo, a ver, un ratito, lo que quiero tratar de entender es este, o sea, por un lado tú le muestras la información, amor, amor, amor. Y por otro lado, ya el día de hoy cambia la versión y es una totalmente distinta, Ronnie. Lo que a mí me está dando, lo que yo estoy viendo acá es que tú al comienzo la has querido proteger. Sí, no, un ratito, solamente yo voy a decir algo y después tú respondes. Corto la entrevista. ¿Ah? Mira, Jampiero, permítame hablar porque la verdad que cada vez que ustedes preguntan, yo tengo que responder, me cortan, me cortan y no me dejan responder. El día viernes yo dije eso porque ella vino con un diagnóstico de embarazo, un diagnóstico de embarazo imposible y que también tenía amenaza de aborto. Con eso nos hemos ido Iquitos. Ella me lleva Iquitos, estamos muy bien, nos vamos de paseo a varios lugares, a la comunidad Los Bora. Pero ayer domingo escuché un diagnóstico que me llamó mucho la atención de una clínica donde dice, tiene seis semanas, pero no hay presencia. Hay una bolsa donde supuestamente ahí tiene que alojarse el feto, el embrión, pero no hay presencia ni de feto ni de embrión. Y no me sorprendería que de acá por, obviamente, porque su estrategia ha sido tener hinchazón en los ojos, que yo le pegue, que la agreda y tener pruebas, como demostrar que obviamente no le resultó, porque no lo pudo lograr. Tú te contradices, te voy a explicar por qué. No le quedó, no le quedó, no le quedó mejor opción que ahora inventar de un embarazo. Mira, Ronnie, te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Cuáles son las reglas de conducta que te han impuesto en la sala para darte la libertad condicional? ¿Bajo qué reglas de conducta estás? Lo invito, doctor, a que... No, te estoy preguntando, yo no he visto tu expediente. No, doctor, yo estoy hablando ahorita de otro tema. No, perdón, tiene que ver con el tema, Ronnie. El diagnóstico de amenaza de aborto... ¿Eres consciente, Ronnie, que con todo esto tú puedes volver a la cárcel o no? Mira, Jampiero, yo no he violado ninguna regla de conducta. Cualquier persona que quiera fama... Pero está preguntando el doctor, si no lo respondes. ...es evidente, va a salir a decir, Ronnie, me ha pegado, Ronnie, me ha jalado el... ¿Por qué no muestra alguna...? Se ha dicho tanto que yo soy un agresor potencial. ¿Usted cree que un agresor potencial... ...ve, mamita, te voy a jalar el pelo? No, puede... Ronnie, perdón, perdón, perdón... Un ratito, Ronnie. ...típico agresor potencial... ...Rony, yo te puedo escuchar todo lo que tú quieras. Ronnie, yo te puedo escuchar todo lo que tú quieras. ...y muestra una agresión pasada. Ok, ahora escúchame a mí. Yo te puedo escuchar todo lo que tú quieras. Pero una persona que ha sido condenada y lo que le hizo, no solamente a una, sino a otra persona más. ¿Es un agresor potencial o no? Si tú no te consideras agresor potencial, estamos fregados. Porque si eres un agresor en potencia Porque ya tuviste un episodio de violencia Porque ya estuviste preso por esa situación ¿Eres o no un agresor en potencia? Te pregunto ¿Un diagnóstico de alguien que pueda decir que yo soy un agresor en potencia? No, te lo pregunto ¿Que soy un criminal? ¿Se me ha dicho criminal, asesino? No, que fácil, ¿no? No, no, yo no te he dicho asesino Pero una persona que comete un crimen es un criminal En tu canal En tu canal hay más violencia que en cualquier sitio La conductora de Nunca Más nada más como insulta Aprovecha de tener un espacio televisivo Ah, es lo mismo que pegar la ley y dejarla al borde de la muerte Y eso no es violencia ¿Sabes qué pasa, Rony? Lamentablemente tú tienes una idea de la realidad totalmente distorsionada O sea, justificamos la violencia Distorsionada O sea, tú estás poniendo por encima el comentario de Andrea Llosa A la violencia que tú enfrentaste a Lady Guillén Eso es lo que yo no entiendo Te pregunto ¿Eres o no un agresor en potencia, Rony? ¿Has estado preso por eso? Estamos justificando la violencia, creo Estamos justificando... No, no estoy justificando la tuya Yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia Y la de ella sí No señor, porque si hay violencia en el programa de Andrea Llosa Yo también lo voy a decir Pero lo que estamos hablando es de tu persona Pero hay violencia contra mi persona ¿Ah, sí? Bueno, yo creo que hay más violencia de tu parte Y eso no es violencia... Hacia otras personas Porque vamos a ver... Esto ya tiene tiempo, Rony Vamos a verlo Adelante O sea, sí hay violencia, pero hay más violencia Tú eres el pobrecito, eres tú Me perturba No solamente escuchar Ahora, Carla ¿Cómo cambias nuevamente de versión? Ya a mí me perturbas tú Rony García Nació en el seno de una familia policial Su padre es un policía en situación en retiro Cuando Rony tenía 16 años Aseguraba a sus amigos de barrio Que de alguna manera Sería parte de esa fiebre juvenil Que arrancaba los gritos Y hasta lágrimas de miles de jovencitas peruanas De 1998 hasta el 2002 Aproximadamente La fiebre de los chicheritos Escándalo, tornado Clase juvenil Zona franca Esta última Fue quien albergó por unos meses En calidad de músico a Rony Pero ya se vestía como los cantantes La fama estaba muy cerca de él Era cuestión de tener paciencia Luego pasó sin destacar su talento para la música Entre uno y otro grupo Según investigación del programa Nunca Más Una de sus primeras enamoradas De nombre Fiorella Ya había sufrido los primeros maltratos Del quizá hoy hombre Más refugiado del Perú Él tenía 21 años Y se había llevado a Moquegua A esta animadora infantil De tan solo 16 años Sin permiso de sus padres Tiempo después Esta portada de la revista Magali TV De esta manera La revista recoge la aparición En la farándula de un muchacho Que había sufrido golpes Por parte de su entonces famosa pareja La llamada mujer licuadora Fanny Alache Quien contaría en esa época Las agresiones que mutuamente Se proferían Ella y su agresor ¿La primera vez que te golpeó ¿Lo recuerdas? Me metí una cachetada Solamente por conversar Con mi jefe muy cerca Me mordió Me sacó la piel Me dejó un hueco En los tres lados Me dejó hueco Pero tú estás hablando De un monstruo Es un monstruo Y sí Como lo intuyó Fanny Alache Y Ronnie García Se peleaban Se separaban Y regresaban Hubieron denuncias De por medio Sentencias por parte de él Y de ella Pero Ronnie García Aparecía en las portadas De los diarios Y según sus amigos Más cercanos Que prefieren no darse a conocer Por temor a represalias Ronnie gozaba A verse por fin En los diarios Llamaba por teléfono A sus amistades Para avisarles Que compren el periódico Porque su rostro Había salido Hacia el dos mil diez Ronnie García Tuvo dos hijos Con esta mujer Silvia Castro Quien también Tiempo después Denunció a García Por maltrato físico Pasaron los años Y no se conocía mucho De este muchacho Que al parecer Se estaba destacando No por su talento En el canto Sino por ser El presunto golpeador De mujeres Más conocido De Chollywood Y apareció ella Una rubia Que surgía En la época Donde las aguas bellas Las bellas bellas Las almabellas Daban la hora Daban la hora Daban la hora en los escenarios En la hora en los escenarios Y no se acercan a la hora en los escenarios Y no se acercan a la hora en los escenarios Argumento que volvemos A escuchar Llegaron las denuncias Llegaron las denuncias Las demandas Y mientras estaba Concertando una entrevista Ronnie García Fue detenido En medio de una avalancha De periodistas Quienes registraron por fin El castigo Que tanta gente reclamaba Y un atribulado padre Que buscaba Como defender a su hijo Se ven Él va saliendo de ahí Siendo entrevistado por el reportero Sale Sale de ahí Y justo es en esos momentos Que ven ustedes Un policía Se le acerca Y listo Ronnie García Pasó más de tres años En el penal Castro Castro Para salir por exceso De carcelería Y aparecer en medios Con ánimo conciliador Pero sin reconocer El total de las agresiones Hacia la ex Agua Bella Hoy en día Dios me da una nueva oportunidad Para mejorar Para cambiar Y para hacer cosas nuevas Hoy por hoy Estoy empezando Una nueva etapa De mi vida Como empresario ¿Le rompiste la nariz A Lady Guillén? ¿O no? Yo no le rompí La nariz a Lady Guillén Ronnie intentó Continuar con su vida Siguió cantando Un empresario Lo contrató Para que cumpla Con su sueño De ser líder vocal De un grupo musical Inauguró una cevichería Hasta que encontró Una nueva pareja Una muchacha Quien ya tenía una hija Que dejó a cargo De su padre Por razones personales Su nombre era Carla Sol Al final terminaron Siendo mentira Puesto que Después de Desdecirse Y contradecirse Negar que sufría Maltratos Luego aceptarlos Con Andrea Yosa Volver a negarlo En un programa De farándula Al final Terminó por confesar Que si Ronnie García La golpeaba ¿Qué voy a hacer? Por mí Por mi hijo Y mi hija Voy a Continuar con todo Y No voy a volver A dar marcha atrás ¿Sabes qué Ronnie? Vete al diablo Vete al diablo Vete al diablo Ronnie García Imaginó ser famoso Algún día Pero quizá nunca De esta manera El hombre quizá Más odiado Del Perú Cuenta sus minutos Antes que pueda abrirse La posibilidad De regresar a prisión Por presuntos Incumplimientos De normas de conducta Los problemas Para Ronnie García Están lejos De acabar Sí, aquí estoy Como estrategia de defensa Y esto lo estoy analizando A partir de Todas tus relaciones Tú siempre Como estrategia de defensa Estás utilizando Que todas las mujeres Que han estado contigo Te agreden Y son locas Está certificado Y acreditado Doctor Tudela Y usted mejor que nadie Como abogado Sabe que las pruebas Uno lo tiene que sustentar Con documentación Y certificados médicos legistas No es un invento mío Carla Suela Acá tengo las dos Las dos demandas Donde En el año 2011 Lo acusa al padre De su hija Edwin Estrada ¿Y eso es 2011? No tiene nada que ver Desde el 2016 Pero 2011 Pero lo acusó Por violación Y la consecuencia De esa violación Un embarazo ¿Y por qué eso es verdad? ¿Y por qué la denuncia Contrativa de verdad? O sea que tú Profesamente Te has vinculado Con ese tipo de personas 2015 Si el 10 era del 2011 Y no te conocía ¿Cómo ingresas A una relación Con una persona así? Doctor Tudela ¿Sabe cuál es lo interesante De esta última Denuncia del 2015? De que Carla ya Hace mención De ese mechón De cabellos Que le falta Lo dice acá Eso es lo interesante La conducta De querer Que tiene problemas psicológicos Un segundo Un segundo Déjame terminar Porque también Con Lady Guillén Porque también con Lady Guillén El video del cuchillo El video del cuchillo Tenía Tenía Pero déjame terminar a mí Porque ya te escuché a ti Porque el video No me dejas terminar a mí No, déjame Porque me parece a mí Que lo que tú estás buscando ahorita Es dejar como loca A Carla Lo intentaste en su momento Con Lady Guillén Porque el video Que tú le filmas a ella Con el cuchillo Tenía la clara intención De dejarla mal parado Y que cualquier tipo Déjame terminar No he terminado Y que cualquier tipo de denuncia Que venga posterior a eso Y que cualquier tipo de denuncia Posterior a eso Simplemente iba a perder sustento Porque ella estaba loca Es eso lo que siempre haces El video que le haces A Lady Guillén Con el cuchillo en la garganta Es una clara señal De que tu intención Es dejar loca A tus parejas Y en este caso Lo de Carla Sol Qué curiosidad Que tu estrategia legal Recomendada por no sé quién También va a eso O sea Una, dos, tres ¿Cuántas veces más? Sí, ahora sí Ahora puedo Sí, muchas gracias Jean Pedro Acá está la demanda Del padre de su hija Patri Estrada Bocángel ¿Qué dice en esta demanda? Que Carla nunca quiso Salir embarazada Al enterarse pedía abortarlo Lo está acá Lo dice el padre Acá ya no es el invento de errónea Acá ya Lo dice el padre No la cuidaba No la alimentaba Salía el día viernes Y regresaba el día lunes Todo eso está acá Donde lo he subrayado No lo quiero leer todo Para no No volverlo tan aburrido Pero Todo eso está acá Y lo denuncia El padre de su hija Pero insisto Lo que tú estás tratando Por abandonarla Nuevamente Vamos al tema Abortarla De unir la cochina Ahora una cosa Incidentes Perdón Si por un tema Antecedentes O sea Los antecedentes De ella sí cuentan Pero los tuyos no No pero yo voy a esto Quiere decir que si ella Carla Sol Tenía un golpe en el pómulo Y te denunciaba Tú decías que no era cierto Porque ese mismo golpe en el pómulo Lo había tenido En su anterior relación O sea No se le podía pegar en ese pómulo Porque ya tenía dueño ¿Sabe lo que pasa doctor Tudela? Que Carla no ha podido demostrar Ninguna agresión física ¿Demostrar? No Pero ya sabes ¿Qué pasó con Lady Guillén? ¿Cuál es la intención Que Rodríguez hacía Con sus parejas? Adelante ¿Con algún ojo morado? Ya No me tienes De ver No dame eso Dame eso ¿Te vas a hacer daño? Déjame ¿Te vas a hacer daño? Déjame Dame Déjame 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 Dame el cuchillo Déjame Dame el cuchillo Déjame Deja ese cuchillo Y conversamos Déjame Que tu mano no me toque Ya Deja ese cuchillo Y conversamos Ya No me toque Yo no me toque Déjame Déjame Donnie Déjame Por Dios Déjame ¿Ya? ¿Cómo me tienes de ver? No dame Dame eso Dame eso ¿Vas a hacer daño? Déjame A ver ¿Por qué ¿Por qué la grava Doctor Angulo Ronnie A Lady Podrían Se haber matado En ese momento Lady Que le va a estar Grabando y grabándola Bueno Yo estoy sorprendido Porque Observo La facilidad La facilidad que tiene Ronnie Para Para seguir Mintiendo Para O sea Es como que Si no te chocara Todos aquí Te estamos diciendo Que eres un agresor Que eres un maltratador Y tú Estás de lo más bien Por otro lado Te indigna Que Andrea Yosa ¿Por qué cree doctor eso? Porque tengo la conciencia tranquila Que Andrea Yosa Te diga maltratador Y ahora falta Que Que digas Que Andrea Yosa Está ejerciendo Violencia contra ti No Ya lo ha dicho ¿Qué piensas De Andrea Yosa Con sinceridad? De Andrea Yosa Lo peor Definitivamente ¿Qué peor? ¿Por qué lo peor? Manda un reportero ¿Aló? ¿Hola? ¿Y conversando?